Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Jebus y hoy vamos a hablar sobre los nuevos balones que se van a usar en la liga. Vamos con el video. Estos dos nuevos balones oficiales de la liga de Puma, uno se llama Adrenalina y el otro Accelerate. Como podrán ver en las imágenes, Adrenalina es el de color verde fluorescente y el blanco vendría siendo el Accelerate. Se presentaron el día de ayer con el lema El Corazón de la Liga. En lugar de la mezcla de una pelota para el inicio y el fin de la temporada y una para el partido de invierno, que no funcionó como estaba previsto la temporada pasada a la elección de Puma D, naranja con rojo. Para la pelota de invierno, la opción principal Accelerate se usará para la mayoría de los juegos con la Adrenalina Amarilla Fluo reservada para juegos como el Clásico, Derby y otros partidos decisivos. Puma, como ya lo sabemos, reemplazó en la temporada 2019-2020 a la marca Nike que era la patrocinante y proveedor oficial de los ganoles de la liga. Este balón de fútbol para la liga del 2020-2021 es principalmente blanco con un gráfico superior colorido que representa azul, rojo y amarillo. Y se puede ver un gran logotipo de Puma en la parte superior, con una aplicación más sutil del logotipo de la liga de bajo. Balón oficial de la liga temporada 2021. Fútbol oficial de la liga temporada 2021 también está impreso en el balón. Balón Puma LGA Liga 2021 Adrenalina Este va a ser el balón especial que se va a estar utilizando en la liga 2020-2021 llamada Adrenalina para aquellos partidos que son más importantes. Música La pelota adrenalina de la liga 2021 se basa en las mismas bases que combinan un color base fluolimón con acentos de azul oscuro. Música Utilizado durante los partidos más importantes, el diseño de esta pelota presenta patrones electrizantes que se refieren a los nervios del cuerpo humano para reflejar el aumento de la frecuencia cardíaca y la adrenalina que el cuerpo produce tanto en los jugadores en el campo como en los fanáticos de las gradas y en casa según la liga. En términos de tecnología, el balón se basa en el nuevo modelo Team Final 21 de Puma que se vende a más de 10 euros más que su predecesora Final One Statement que se venderá por 120 euros. Música Las ediciones de la liga costarán 135 euros. Música Las características más importantes de este nuevo balón Puma para la liga 2020-2021 Team Final 21 serán Espuma de goma para el retorno de energía Diseño de 8 paneles con fusible soldado Performance Texture Pro con ranuras Impreso digital gráfico de alta resolución Vejiga de goma para una buena retención de aire Y capa de PU para un rebote estable de la pelota Música Su fecha de lanzamiento será agosto del 2020 oficialmente Música Otro de los casos curiosos es que este balón de la liga española 2021 Aparecerá en el videojuego de FIFA 2021 Música Música Si ya sabemos que la pelota blanca acelerar será la más presente en todas las competiciones La amarilla llamada adrenalina será sin duda la que tendrá más exposición en los medios Ya que será por primera vez los jugadores que tendrán en la liga una pelota especialmente diseñada y planeada para ellos Música Pumas estará dejando su huella en el campeonato este año Música 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 ¿Qué opina de estos dos nuevos balones que se estarán presentando en la liga en la temporada 2021? Recuerda que puedes dejarme en la caja de comentarios tu opinión Música Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo Recuerda que yo soy Jebus y nos vemos en una próxima amigos Música Música